primero en contra de la oea ahora en contra de la otan y de paso en respaldo a putin así se ha ido manifestando el gobierno de méxico a lo largo de los últimos meses explicando punto por punto al gobierno azteca detalló el por qué la otan debe retroceder manifestando además su comprensión en cuanto a la tensa situación y a las garantías de moscú ante la rebeldía del mandatario salvadoreño nayib bukele y el ejemplo antifondo monetarista del bitcoin washington ha pretendido recuperar su influencia en centroamérica pero no es sino en frente de sus puertas y dentro de su propia casa donde ya se están revelando en qué punto del segundero se encontrará la cuenta regresiva de la casa blanca los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande el 24 de julio del año 2021 y en el marco del natalicio del libertador el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador quien solía representar a la celac aprovechó esta fecha tan simbólica para declarar que ya es suficiente con los últimos dos siglos de subordinación latinoamericana ante grandes potencias declarando además que la organización de los estados americanos debe ser sustituida por un organismo que no sea la callo de nadie meses siguientes a comienzos de febrero de este año el presidente francés emmanuel macrón quien es el representante pro témpore de la unión europea mantuvo conversaciones con el mandatario ruso blanimir putin vinculadas tanto a las garantías de seguridad de moscú como a la no expansión de la otan asimismo ya siendo referencia a la alianza trasatlántica macrón aseguró que europa necesita nuevos mecanismos para garantizar su seguridad que tienen en común o lópez obrador y emmanuel macrón pues ambos mandatarios confirman lo que muchos pensamos desde hace tiempo la bota imperial tiene su fecha de caducidad de hecho en los días recientes méxico también criticó el comportamiento de la otan en las cercanías de rusia a rusia le preocupa que la otan se extienda hacia sus fronteras resaltó la embajadora de méxico marta barcena la embajadora manifestó además la comprensión del gobierno de méxico a las garantías de seguridad solicitadas desde el kremlin es necesario comprender las demandas rusas para garantizar la paz agregó la embajadora asimismo la embajadora también fue muy enfática en cuanto a lo lógica que es la solicitud de moscú respecto a la no inclusión de ucrania en la otan sin embargo la representante del gobierno mexicano indicó que rusia no tiene ninguna influencia sobre su país apuntando a que los rusos saben muy bien dónde está méxico haciendo referencia a que el kremlin no se le ocurriría ejercer presión política sobre el vecino de los eeuu porque washington ejerce presión política sobre el vecino de rusia en los días recientes el presidente ucraniano volodymyr selensky se refirió a lo amarillistas que pueden llegar a ser algunos políticos occidentales en cuanto a la situación de ucrania selensky señaló que no hay indicios de que vaya a haber una invasión rusa en ucrania el día de mañana lamentando además que este alarmismo no hace más que afectar al pueblo ucraniano y su economía sin embargo la vicesecretaria de los eeuu wendy sherman llegó a mencionar en las semanas recientes que lo más probable es que rusia invada ucrania a mediados de febrero será ucrania víctima de presión política pues de algo estamos seguros el presidente ucraniano no es exactamente una víctima en los días recientes el medio ruso taz reportó una solicitud alarmante por parte de kiev volodymyr selensky solicitó a los eeuu desplegar su sistema antimisiles en la ciudad de yarkov misma que comparte fronteras con rusia escondiendo la mano y tirando la piedra o será al revés ahora resulta necesario resaltar que crimea sigue formando parte de la agenda de ucrania desde kiev argumentan que rusia les arrebató crimea pero la verdad es que esta región eligió democráticamente la reunificación con rusia contando además con observadores internacionales de todo el mundo de hecho la región del donbass también eligió ser independiente de ucrania sin embargo el gobierno de selensky no ha hecho más que bombardear esta región y los extremistas ultranacionalistas han sido respaldados por el gobierno para llevar a cabo una campaña de desprecio a las personas del donbass por otro lado la casa blanca en ningún momento se ha pronunciado al respecto no se supone que eran los héroes que iban a otros países a liberar los pueblos oprimidos al menos eso era lo que nos contaban las películas pero la realidad es otra sin duda alguna cómo se atreven a destruir una capital europea apuntó vladimir putin haciendo referencia a los eventos suscitados en contra de yugoslavia a finales del milenio pasado refiriéndose además a la actitud cómplice de la unión europea fue de esta forma como el mandatario ruso criticó el primer movimiento polémico de washington utilizando a la otan como brazo armado quien además se refirió a las incursiones militares realizadas por la casa blanca tanto en siria como en irak y ya son varios los representantes políticos y de medios de comunicación que han optado por desenmascarar a la potencia del norte y su influencia en esferas como la oea y la otan tal es el caso del reporte de prensa efectuado por la agencia de nueva york associate press misma que entrevistó al portavoz de los eeuu net price cuestionando así el modus operandi de la casa blanca para justificar incursiones militares el departamento de estado de los eeuu compartió a través de washington post un vídeo supuestamente extraído de un medio ruso en el cual se simulaba una invasión de la otan en este sentido la casa blanca argumentó que es así como moscú preparaba el escenario para invadir ucrania sin embargo este parece ser la clásica estrategia de inventar una historia donde tu enemigo propicia un conflicto para poder atacarlo sin recibir críticas de terceros el periodista de associate press matt lee le preguntó al portavoz de washington de dónde sacaron esos vídeos a lo que net price respondió esa fuente es clasificada es por esa razón que el medio de prensa compartió en los días recientes un artículo donde aseguraba que el gobierno de los eeuu se le han acabado los cupones de credibilidad mediática a las acusaciones de la casa blanca el embajador ruso en los eeuu anatoly antonov calificó de mentirosas estas aseveraciones apuntando además que es washington el poder que lleva meses agitando al mundo con las afirmaciones de que rusia invadirá ucrania asimismo el diplomático ruso hizo un llamado a las potencias del norte a dejar de crear escenificaciones falsas en torno a una situación que podría terminar arrastrando a unos cuantos países a un conflicto de gran escala en tanto el portavoz de exteriores chino shao li jiang exhortó a las partes involucradas a mantener la calma con el fin de no terminar llevándose a cabo acciones que intensifiquen los conflictos y estimulen las tensiones al mismo tiempo líderes extremistas ucranianos como jevgen karas aseguran que occidente les ha proporcionado armas porque para ellos es divertido guerrear y matar por lo tanto a estos movimientos no se les debe dar fuerza sino más bien retomar la mesa de diálogo mediante el formato de normandía el mismo papa francisco se ha manifestado a favor de esta herramienta para que la paz pueda ser posible en ucrania cruzando así los dedos o mejor dicho juntando las palmas para que las tensiones puedan ser aliviadas la guerra es una locura agregó el máximo pontéfice es esta la posición que sostiene el gobierno de méxico en torno al conflicto ruso ucraniano quienes reconocen a la otan como el agresor y aunque estas declaraciones pretendan politizarse sin duda alguna el diálogo es la respuesta soy el jota juan jose del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tu panache escapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar ayuda calvidad se transforma ahí a mi vida 50 otras 40 40 41 41 42